Entonces él siempre decía, cuando me muera ustedes estén riendo, estén felices y yo creo más en la celebración de la vida que en el lamento de la muerte Bueno, sin malicia, un niño, Ricky se fue siendo un niño, nació niño y se fue niño ¡Riquitoso! ¡Resente! ¡Riquitoso! ¡Resente! ¡Riquitoso! ¡Resente! Ayer el Perú entero le dio el último adiós a Ricky Toso Su partida puso a todos de luto, figuras del espectáculo, amigos, familiares y admiradores despidieron al actor En el Museo de la Nación, Estefano Toso, hijo del actor, recibió las condolencias por la partida de su padre Su propio hijo, junto a amigos y familiares, cargaron el féretro de Ricky para llevarlo a la carroza ¡Riquitoso! ¡Resente! 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 En un camposanto en Lurín, familiares, amigos y público esperaban la llegada del cortejo fúnebre Estefano Toso, nuevamente levantó el cajón de su padre Delante de él iba Milagros Machi, la viura de Ricky Lo llevaron hacia la capilla, donde una misa despediría al entrañable actor En nuestro set, Patricia Alquinta, gran amiga de Ricky se quebró al ver las imágenes de la llegada del féretro cementerio No pudo más y abandonó nuestras instalaciones Llorando por el recuerdo de su amigo del alma Pero tú como lo que parecía, estás el día de mañana, el día en que tú puedas despedirte de él como le has prometido Yo me voy a despedir de Ricky como se lo prometí Y por eso le pedí perdón por no estar ahorita donde tendría que estar Pero no puedo Solo me puedo decir, no puedo No puedo Perdón por injustificable Quizás porque es la emoción que tú sientes a recordar al amigo, al hermano Yo creo que todos, todos, los que somos amigos o no amigos de Ricky sentimos lo mismo Te llevan los mejores recuerdos Siempre De unas palomitas que se habían acercado a tu ventana en tu casa Sí ¿Era Ricky quizás quien pasaba a despedir? Es Ricky Es Ricky y le agradezco mucho ese detalle conmigo Pero por favor, creo que no es el momento mío, es el momento de Ricky En el Camposanto de Lurín, con aplausos fue recibido el féretro del actor Porque yo lo puse a la tierra en esa misión importante De dar felicidad y acercar a todos a una grandeza y amor Y él en ese carisma tan grande acercó a todos para hacer reír Milagros, la esposa de Ricky estaba muy afectada Y en todo momento buscaba el consuelo del hijo del actor Quien también fue a dar el último adiós a Ricky Fue su primera esposa y madre de Estefano, María Fernanda Al parecer, ella no quería incomodar Pero fue su propio hijo que la llevó hasta la parte de adelante Para sentarse cerca de Milagros, Machi Cerca del final de la misa, Estefano estaba inquieto De un lugar a otro se abrazaba con sus amigos Sabía que el momento de la despedida estaba cerca A un ser humano a él, no se lo puede el espiritista Así que vamos a darle un cuantísimo aplauso La misa finalizaba Al hijo de Ricky Toso solo le quedaba abrazarse a su madre Sabe que el momento llegó Toca el ataúd de su padre para tomar fuerzas Los primeros en salir son los amigos Completamente afectados y acompañados por su dolor Y se dirigen donde el cuerpo de Ricky descansará en paz El féretro es llevado Detrás Estefano lleva del brazo a su madre Al momento de dar el último adiós Estefano pidió a todos los miembros de la prensa Que bajen las cámaras y que no graben Quería un momento íntimo Después de quebrarse Él mismo pidió que los periodistas y camarógrafos Sigan con su labor Gracias a la gente de su plaza que está abierta Gracias a todo el mundo que camino de acá Ha habido gente en la calle con carceles Gente que se ha reunido Y con el camino que debe haber gente reunida También en su casa viendo eso Y gracias Gracias de todo Milagros Machi Pareja de Ricky no dejaba de llorar Ella solo tenía la mirada en el espacio Donde descansan los restos de su esposo Su hijo también está desconcertado Despidiendo a su maestro Guía Amigo y padre Milagros y Estefano se consolaban mutuamente Saben que Ricky luchó hasta el final por vencer al cáncer Y ellos siempre estuvieron junto a él Concluido el entierro Estefano pidió a todos sus compañeros Que hagan el grito que le da fuerzas Antes de salir a actuar El otro gran amor de Ricky Bienvenidos a la nueva situación Bienvenidos a siempre En nuestra mente y en nuestra alma Un, dos, tres ¡Mierda! El hijo de Toso No dejaba de agradecer a la mujer Que acompañó a Ricky en los últimos años ¡Gracias! ¡Mierda! Con nostalgia No dejaba de recordar las enseñanzas de su padre Él quería a todos Siempre que decía Tú vives por la gente Nosotros trabajamos por la gente y por la gente ¡Al pueblo! Siempre agradecido ¡Gracias! Y ojalá que Al que nunca haya ido a un teatro Esto les sirva de motivación para conocer Es lo que mi padre amó y lo soñó todo Mi abuelo Y mi abuelo Y mi otro abuelo Y eso ¡Riquitoso! ¡Descente! ¡Riquitoso! ¡Descente! ¡Riquitoso! ¡Descente! A pesar de ser muy afectado El hijo de Ricky Toso Le brindó unas palabras a la prensa Este fue el momento más difícil de tu vida también Sí, sí, sí De verdad que ¿Qué te puedo decir? Mira, para como tupe, estaba en todas ¿No? Este... Se fue, nos dejó mil proyectos Mil aventuras aún por completar Pero... Pero yo sé que se fue tranquilo Sabiendo que nos deja... Que nos dejó un legado a todos Y que sigas abierta a la escuela Que sigas abierta a la escuela Que sigas abierta a la escuela Y así es funcionando Que nos dejó un legado Que me vio a mí Bueno, haciendo lo que más me gusta Que es actuar Y... De arriba no está bien todo el ladito No está bien Siempre vamos a estar Y... Es como... Es como... Yo soy actor porque yo no enviando un libreto Yo lo leo Yo sí tengo que pensar ¿Qué decir? Yo eres joven, Tobías Nada, gracias Gracias por todo Estefano Quiere recordar a su padre Siempre feliz como era Un hombre que siempre tenía una sonrisa en el rostro Porque él siempre estaba feliz Siempre tenía una palabra de aliento Y siempre contaba un chiste En los momentos menos oportunos Y te arrancaba una sonrisa Hay que sonreír ahorita Hay que estar feliz Con mi papá Celebrar su vida La primera esposa de Ricky Madre de Estefano También le dedicó unas palabras al hombre Que además de haber sido su pareja Se convirtió en su amigo Bueno, sin malicia Un niño Ricky se fue siendo un niño Nació niño y se fue niño Y ahí está pues Ahí está su niño grande Mi mamá lo conoce desde que tiene 14 años Y fueron pareja, ¿cuánto? ¿Ocho? Poco, poco Más amigos que... Y ahí 25 años de amistad Ricky no fue un maestro para nosotros Fue más que esto Fue nuestro padre Y todos te decíamos papá Te queremos papá Bueno, gracias Gracias de corazón Y perdón por arrebatarme Se me haría toso Si no fue así Quiero el corazón Les quiero mucho Todos, gracias Él siempre decía Cuando me muera Ustedes estén riendo Ustedes estén felices Y yo creo más en la celebración de la vida Que en el lamento de la muerte Hasta siempre Ricky Toso Descansa en paz Qué conmovedor realmente ver tantas muestras de cariño Y que todo lo que entregó durante tantos años Con una trayectoria impecable además Ricky a su público Haya sido devuelto de esta manera tan espontánea Por su familia Por sus amigos Y por su público Que además de ser uno de los cementerios Que queda más lejos de Lima El público No fue impedimento para que la gente llegue Busque el medio Para poder estar al lado de Ricky Y darle este conmovedor a Dios Me parece increíble cómo se parece Estefan a su mamá Exacto Qué bárbaro La nariz, la quejada, el tamaño Es su madre Tal cual Mira A ver, vamos a leer lo que Imagina a Ricky no se parece Físicamente Nada No se parece en nada Pero a su mamá Pero a su mamá Me impresiona cómo se parece Vamos a ver lo que escribió Milagros Machi Que es la que hasta Bueno, la que seguirá siendo Pareja de Milagros Machi Perdón, de Ricky Toso Por más de 10 años Ella no había hablado públicamente No se había expresado Bueno, al menos Con sus afectos Lo más probable es que sí lo haya hecho Pero no de manera pública Y ayer Publicó esto Dice La vida nos unió hace más de 10 años Cuando teníamos algo más de un mes Yo te conté que era agnóstica Tú me dijiste que siempre estaría Dios En nuestras conversaciones Porque tu misión era que yo creyera en Él Hace 5 años te confesé que Dios entró a mi corazón Y te agradecí por eso Hoy te quiero prometer Que hablaré de Él Como lo hacías tú Cuando me decías cuánto me amabas Decías que era uno más de lo que yo te amaba Siempre cumplimos la promesa De nunca dormir peleados Y despertar siempre con una sonrisa Nosotros nos amamos con el alma Y eso es un amor para siempre Ricky, mi bebé hermoso Hoy termina la pausa Y volvemos para comernos el mundo Música Música Gracias por ver el video.